Estos hombres se dedicaban a la extorsión. Según la Policía Nacional Civil, parte de los detenidos delinquían en el Mercado Colón de Santa Ana. Son 11 capturas que se han realizado en coordinación con la Fiscalía General de la República y el Grupo Antistorsiones de Occidente. Estos sujetos operan aquí en el sector de lo que es el Parque Colón, el Mercado Colón y sus alrededores, así como también en la zona suburbana y rural del Departamento de Santa Ana. Para capturarlos, la Policía desarrolló tres operativos, además del Parque Colón, también en el Cantón Natividad y en la carretera de Chalchuapa. Los imputados exigían dinero a sus víctimas. Aquí tenemos tres procedimientos. Uno que es aquí en el Cantón Natividad, donde cinco sujetos, todo camión repartidor de productos que entraban a las colonias de este cantón, les exigían cierta cantidad de dinero periódicamente. Entonces, en una entrega de dinero, cuando la fueron a traer, se logró la captura de cinco. Tenemos otro procedimiento aquí en la calle, que va de Santa Ana a Sonzonate, donde a un comerciante, tres sujetos que viven ahí en la Colonia Teocinto, le exigían mil dólares. Se llevó a una negociación de hacer una entrega de 500 dólares, fue allí donde se capturaron tres. Y los otros dos sujetos que operan, que es la calle que de Chalchuapa conduce hacia el Coco, allí a las tiendas les estaban exigiendo la cantidad de 25 dólares semanales por cada tienda. Allí se lograron lo que son las dos ordenes de captura administrativa, giradas por la Fiscalía General de la República por el delito de extorsión. Durante el operativo, la policía no incautó armas, pero sí teléfonos celulares con los que presuntamente extorsionaban a sus víctimas. Solamente les han captado los celulares, que es donde ellos realizaban las llamadas para extorsionar a las personas. Armas sí no se las han encontrado ahorita. Los 11 detenidos pertenecen a la estructura de la Mara Salpatrucha. La Corporación Policial hizo el llamado a la población a que denuncie. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas. ATV Noticias.